Y te aviso que Flow no echa a largar la frase Como lo hace Porque tu ves a Madrid como de Pito Ve a tu barrio Absurdo Vamos, pon esa mano arriba Vamos, vamos Chudón de México Dame el logo en 3, 2 Hola, hola Brasil Lo siento Otra vez quieren que me sope la vela en un evento Que mala condición Tu próximo cumpleaños en mi barra de prisión Sí, porque yo lo vine a matar Vestido de naranja y chinos en juego del calamar Sí, vos tendrías que estar acá atrás Te traje tantas barras para tu alcatraz Yo lo tengo claro Tu FMS, ¿cómo lo has ganado? Porque a los buenos de Argentina los habían echado Los buenos estaban presos Así que se las regalaron Yo lo siento Él era una promesa Hace mucho tiempo Pero te salen dos cumpleaños en dos seguidos eventos Para ver lo rápido que estás envejeciendo Es cierto, se había alejado mi campeón También se retiró Papo en esa ocasión Pero yo aproveché Patrón a patrón No me eches la culpa De agarrar mi porción ¿Entendiste? Soy tu némesis Creación del ramp Como el genesis Tengo el gen MC Hago salir a Marilyn de la torta Me siento Kennedy Sí, tengo el foco a secas Soy tan bueno que hasta se la choco a letra Dicen que yo solo soy un poco atleta Reconocer ya que soy de otro planeta ¿Cómo va? Entonces hermanito no me puedes avanzar No soy un robot cretino Solo soy el mejor humano que en la vida ha existido No ganarías ni al ajedrez ni a las damas Ni en tragedia, ni en comedia, ni en el drama De otro planeta te prendo llamas Juego al póker con Bradbury Crónicas marxianas ¿Quién no es un astronauta? Dejo otro rastro Dejo otra pauta ¿Entendiste hermano? Hago que lluevan diamantes Es el cielo de Urano Oye, ¿con Larry qué pasaba? ¿Visteis en Madrid como Maritea lo humillaba? ¿Y Papo le dio la patada? De gana el jugador de póker Y le pega aún más la dama No lo veis Tanto que del ajedrez me habla el güey La del 11-S es un enroque Y lo sabéis Por las torres estoy en el puesto del rey Se acabó Bueno, 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 bueno Ahora van a empezar los minutos de sangre Ahora empieza lo picante Pero para que pique de verdad Tienen que estar en México Y para que estén México presente Todos levantan la mano Y como todos levantan la mano Todos hacen ruidos DJ ¡Está bonito! ¡Soyano! ¿Quién? ¡Eh! ¡U! ¡Dale, dale! ¡En 3, 2, 1! ¡Viva! ¡Sed! Se sabe bien que yo le he elegido al brother Que el tío va de chulo desde las presentaciones ¡Sí! Viendo a tu presidente ¡Qué cojones! ¿Cómo habla un argentino de malas elecciones? ¡Eh! ¡Retrasado! ¿Cómo te has clasificado? ¿Cómo tu presidente? ¿No lo has notado? ¿Otra vez que Argentina se arrepiente de lo votado? ¡Por favor! Entra por la votación Yo palizón tras palizón Estoy porque aquí soy mi campeón Tú porque Sweet Pain le tiene miedo al avión ¡Ya está! ¿Cómo iba a entrar? Se fue Sweet y los niños empezaron a llorar Nos han cambiado al dulce por un vegetal No lo creo Solo le golpeo ¿Cómo va a ganar este feo? Desde que ganaste Wos Ha perdido devolver su trofeo ¡Por favor! Y me hablaba de Saturno en la anterior De diamantes te llueven un montón Pero te toca vacir Así que de anillos no No, no, no Habla de Javier Milei No manches Espero que el peso se ensanche Le gano con otro enganche Quiere ser presidente con menos votos Otro Pedro Sánchez ¿Se arrepienten de lo votado? Rapeás como España Pero mucho del pasado Este tipo es un boludo No es el primero Al que le gana un cuarto oscuro ¿Entendiste? Muy fácil Este niño me suena muy fácil No vino Sweet Pain a la party Pero yo no soy Sweet Pain Yo soy tu sugar larvix No, 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 no Y encima dice que perdió el avión Si le pego como Holyfield ¿Cómo habla de aviones? ¡Adelante de Dominic! ¡Puto pendejo! ¡Te arrepiento! ¡Está viendo el reflejo! ¡Ándale España en esta ocasión! ¡Cállate pendejo! ¡Yo también salí campeón! ¡Respectar los rangos! ¡Vienes sin cadenas al igual que Rambo! ¡Salí de la selva al igual que Rambo! ¡Te mató con una bala! ¡Puedes llamarme Rambo! ¡Se ha cambiado! ¡Se ha cambiado! ¡Ruido! 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 ¡Mano arriba! ¡Ruido! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡México! ¡México! ¡Están listos! ¡Sóltalo! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Tres! ¡Mano arriba! El niño doble sentido y referencia. Es yo la voz de la experiencia. Ustedes eligen su preferencia. O la alta cultura o la alta eficiencia. Es un calvario. Un sistema mecanizado no me sorprende arriba de un escenario. Porque yo soy un templario. Vos tan Silicon Valley y yo tan plaza de barrio. Calma, calma, que tenemos mucho espacio. Porque no reconocés que pensás despacio. Tenés más reps que SportsCenter visto en un gimnasio. Pendejo. Te juro que con golpes te alejo. Si no eras el arcángel Gabriel, hijo de puta. Hoy te toca con el apocalipsis de San Lucas. Como la Biblia. Niño, te falta mi rap, mi ritmo, mis líneas. Te falta acoplarte la base. Y te aviso que Flow no echa a largar la frase. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Ya está, le metí el pene. Otra vez perden octavos este nene. Miren, me siento un poco más fat, nene. En el doble sentido me lo tiro el memo. Yo te aniquilo con un contenido bueno. En los dobles sentidos yo siempre he sido fuego. Pero el pulo te he partido usando un estilo nuevo. Y me habla de plaza diario. Porque sí, tienes más plaza que mi vecindario. Pero no es el más calle del escenario. Porque tú ves a Madrid como Tepito. Ve a tu barrio. Absurdo, me habla de repetir en el conjunto. Repito justo, repetí el título de España y hoy el del mundo. Insisto, no me ganas en el ritmo. Como hablas de Flow, pero tú te has visto si parece un vídeo de YouTube puesto a 0,5. Por favor. Entonces, yo soy el mejor. El Arcángel Gabriel ahí se equivocó. Ningún Arcángel podría ser Padre de Dios. Me quedré, F. Así que ya te estalla. Y ya le he ganado, así que se calla. Flow no es alargar la frase. Injusticia no es alargar la batalla. Rueda, 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 Rueda. Rueda, 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 Rueda. Rueda, 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 Rueda. Para, 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 yo no toco esa mierda.